Música Elegí estudiar arquitectura porque desde niño siempre me había gustado, había estado seguro durante mucho tiempo que quería estudiar esto y desde niño siempre me había gustado hacer dibujos, dibujar casas, edificios e incluso también la construcción, me gustaba construir con lo que tenía cerca, con legos, palos de yenga, entre otras cosas. Música Me gusta la ESET porque es una escuela pequeña, donde no hay tanta gente en las clases, el trato con los profesores es mucho más cercano, el aprendizaje es muy personalizado también, a diferencia de en otras escuelas. Música Me gusta mucho porque no es una ciudad muy grande, es una ciudad pequeña, donde todo está cerca, es fácil moverse, a diferencia de las grandes ciudades es segura y el costo de vida no es tan elevado y siempre he pensado que en Valencia tienes todo lo que hay en una gran ciudad dentro de una pequeña ciudad. Música En principio mi primera idea después de graduarme sería regresar a mi país y estar allí, pero siempre estaría dispuesto a regresar a España, pues me ha gustado mucho. Música A gente de mi país que se animen, que a veces puede parecer, a veces puede dar un poco de miedo, dejar las comodidades, la familia y dar el salto, pero que se animen que en verdad merecen mucho la pena. Música 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 Música